Hola amigos aquí les traigo unas fotos del falso, hereje, apostata, y mazón Francisco Bergoglio, que está participando del paganismo, y torciendo las leyes de Dios. Los sacerdotes no pueden casarse porque son imitadores de Jesucristo, pero este, está destruyendo la doctrina católica, creo que nunca tuvo una Biblia para leer, las prácticas de brujerías es contrario al cristianismo, no se puede mezclar con las cosas de Dios, el falso Papa Francisco en rituales de brujería y satanismo en la Amazonia, es el destructor de la iglesia.